Hola, me llamo Rafa, en este video tutorial voy a hablaros de Generic. Con Generic, entre otras muchas cosas, lo que podemos hacer es especificar tipos de objetos que queremos introducir o que podemos introducir, por ejemplo, en colecciones o en otro tipo de clases, de forma que el compilador conozca el tipo de objeto que vamos a utilizar y así nos evitaría el casting o la conversión, la conversión de tipos en Java. Además de esto, también el compilador puede comprobar el tipo de objeto que introducimos y lanzarnos un error en tiempo de compilación si intentamos introducir un tipo incompatible, en lugar de que nos diera posteriormente un error en tiempo de ejecución. Para ello voy a hablaros un poco de cómo se implementa Generic en clases y en métodos. Y para ello tengo dos ejemplos. En el primer ejemplo vamos a ver una clase con Generic. Como podéis ver aquí tengo una clase que va a contener un main, que va a ser para hacer las pruebas y tengo una clase interna que va a ser una clase genérica, con Generic. Bien, vamos a explicar la clase primero Genérica. Como veis aquí tengo una clase que he llamado clase genérica, hasta aquí es como declararíamos una clase normal y esto es lo que lo distingue y lo que lo convierte en genérica, o una clase parametrizada. Para pasarle un parámetro a una clase, para que sea de tipo genérica, se hace mediante los símbolos menor que y mayor que. Y en medio de ella introducimos el nombre de una variable. Normalmente por convenio se suele poner T, pero podríamos poner cualquier otro nombre. Aquí tengo un campo que he llamado lista, que simplemente es un ArrayList. Y también, como el ArrayList de por sí utiliza Generic, o es compatible con Generic, lo que le vamos a pasar es el tipo, que era T, a nuestra lista. Aquí tenemos el constructo de nuestra clase interna, nuestra clase genérica, que lo único que hacemos es simplemente asignarle un nuevo ArrayList. De nuevo le guardamos a pasar el tipo. Y dentro de nuestra clase le he introducido tres métodos. El primer método, que añade un elemento a nuestra lista, y le pasamos como argumento al método, que va a ser de tipo T y el elemento. Luego tengo otro método, que va a ser GetObject, que nos va a devolver el objeto que haya dentro de nuestra lista, indicándole nuestro index. Y nos va a devolver dicho objeto, independientemente del tipo, porque le estamos poniendo aquí que va a ser de tipo T, que es Generic. En lugar de, por ejemplo, haber puesto, que va a ser de un tipo Integer o cualquier otro, le indicamos T y así, según el objeto, el tipo que vayamos a utilizar con nuestra clase, hará una cosa u otra. Y por último, simplemente tengo un método que va a ser ToString, que devuelva a la cadena para ver el contenido de nuestra lista. Si volvemos arriba, a nuestro main, como podéis ver, hay dos partes. Aquí sería la primera parte, si estamos utilizando nuestra clase genérica, sin utilizar Generic, y aquí utilizando Generic. Si no utilizamos nuestra Generic o nuestra clase genérica, como estamos haciendo aquí, lo que creo es, creo un objeto que va a ser de tipo clase genérica, o sea, nuestra clase, y le asigno el costo UTA. Luego, simplemente lo que hago es añadir varios tipos. Aquí, por ejemplo, tengo a Y1 añadir, y le agrego un objeto de tipo entero, y le agrego otro elemento que va a ser, por ejemplo, de tipo cadena, que le estoy poniendo hola. Y aquí me ha bajado simplemente que tengo dos SISO. En el primero le hago un, llamo al método ToString para que no imprima el contenido, para ver que se nos han introducido estos dos datos. Y en el segundo SISO, lo que tenemos es, llamo al método GetObject, con el índice 1 para que me devuelva el objeto, y así comprobemos cómo funciona el return de métodos con Generic. Como podemos ver aquí, si no utilizamos Generic, nos acepta tanto tipo entero, como string, como cualquier otro tipo. Eso ahora lo veremos cuando lo ejecutemos. Ahora, sin embargo, si utilizamos Generic con nuestra clase, lo que tenemos que hacer es declarar el objeto que vamos a llamar 2, igual que antes, pero con la diferencia de que le vamos a pasar el parámetro, por parámetro, el tipo de datos que queramos utilizar. En este caso he puesto Interget, que es el objeto asignado para números enteros, valores enteros. Y una vez creado nuestro objeto dado, lo que voy a hacer es agregar un nuevo objeto de tipo entero con el valor 100. Bien, aquí que tengo entrecomentado, tengo el objeto a añadir NewString. Si lo descomentáramos ahora, por ejemplo, automáticamente Java nos va a dar un error. Un error en el que nos dice que no podemos aplicar el tipo de argumento string a un tipo entero. Esta era una de las ventajas que he comentado al principio. Y por último, simplemente el otro CISO llamando al método toString para ver los valores. Bien, si ejecuto el código, como podéis ver, en la primera parte, cuando utilizo la clase sin Generic, me devuelve 10 y hola, o sea, el entero de la cadena, en el getObject, me devuelve hola, que es el valor del objeto, que está en el índice 1, y por último, en la clase con Generic, nos devuelve 10 porque simplemente podemos meter entero, por lo tanto, como he metido el interget que era 10, pues ahí lo tenemos. Como segunda parte, tengo otro ejemplo aquí, que vamos a ver métodos, vamos a ver otras de las ventajas de utilizar Generic. Aquí en este ejemplo, como podéis ver, tengo un main, en el cual tengo creado dos arrays, uno de tipo carácter y otro de tipo entero, aunque he llamado irray y carray. En el primero tengo como valores 1, 2, 3, 4, y en el segundo tengo rafa. Y por lo que quería hacer es, tengo dos métodos, bueno, en realidad es un método con sobrecarga, el cual lo único que va a ser simplemente imprimirlo en la consola a nuestro array. Si lo hiciéramos de forma normal, tendríamos que crear un sobrecarga de métodos, y como podéis ver aquí, tengo esos dos métodos, el primero el que le paso como argumento, un array de tipo entero, y el segundo un array de tipo carácter, y en el cual simplemente tenemos un for mejorado, el cual va imprimiendo los valores. Si utilizamos métodos con Generic, nos ahorramos estos dos métodos, por lo tanto usar Generic cuando sea posible con métodos, nos ahorra duplicar código, así que si con Mentos, bueno, antes de eso, voy a ejecutarlo para que veáis que funciona. Bueno, como podéis ver aquí nos imprime 1, 2, 3, 4, y aquí Rafa, y ahora si comentase estos dos métodos, y les comento este método que estoy utilizando Generic, como veis, solo tengo un método, en el cual estoy indicando que va a ser Generic, mediante el menor que y el mayor que, y en los argumentos le estoy diciendo que va a ser un array, le voy a pasar un array de tipo genérico, o sea T, y aquí simplemente le damos un for mejorado, en el cual, de nuevo, le vamos a indicar que el tipo va a ser T, y nos va a imprimir en pantalla el valor de X. Si ejecutamos, como vemos, nos da el mismo resultado con un solo método, y esta es otra de las ventajas de utilizar Generic. Gracias. Gracias.